Colaborar con usted ha sido un placer Me gustan sus zapatos Me gustan el color de su papel Me gustan Como Andrea P.T.N.H. T.P.T.V.T.P. ¿Qué es Andrea P.T.P.T.P.T.P.T.N.H. Bueno, usted sabrá Cuando le llegue el momento No me llega el momento Este es mi momento Quiero saber inmediatamente No, no, no está usted En una posición de exigir Entonces tenemos agarrado Por los peñiques De todas Sus extremidades Si no este es No usted es un pulvo Siendo usted no un pulvo Fácil son Coger los toes De sus extremidades Los fingers, perdón Sí, señor Cójale los fingers No, señor, no, no Este me coge el dedo Ese es el toe No, no, por favor, por favor ¿Qué pasa aquí? Intentan quitarme el dedo ¿Por qué le quieres quitar el dedo? Me dejaron quitar el dedo ¿Y a ti te parece suficiente? Pues sí, me parece suficiente ¿Y tú quién eres entonces? Yo soy uno que obedece Y eso es siempre algo bueno Eso me han enseñado Vaya por Dios Así están las cosas Así están las cosas Por eso yo le digo Tanto fondo, fondo, tanto Y si no le interesa Se lo vendo por tres ¿Por tres qué? ¿Por tres euros? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde estamos? ¿Por tres euros? Bueno, lo voy a dar muy barato Págueme más, hombre Págueme más La gente viene a mi casa A comprarme macarrones Que están ilegalizados Desde hace tres años Y me vienen Pretenden quedarse a comer Me tienen salsa de tomate Aparte de pagarme por mis cosas Pero... Salsa de tomate Vamos a ver ¿Te quieres pirar, chaval? Disculpa avez Sí Oh